No te pierdas hoy, el próximo episodio de La Ciudad Perdida. A partir de ahora, mi único amor será el fútbol. Kadir, dijiste que teníamos que hablar. ¿Qué me quieres decir? ¿Puedes llevarle a esa mujer una copa de mi parte? Llegó Tariq, vámonos. Espera un momento. Vámonos ya, nos van a atrapar. Un nuevo episodio de La Ciudad Perdida. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!